No nos dejen caer en tentación y líbanos del mar. Amén. Bienvenido y disfruten la mañana. Agradecemos su presencia y vamos a servir para cambiar vida durante este año Rotary. Pero Rotary 2 de mayo atendió al llamado que hacían las autoridades. Donó todo esto, pero con la intención de colaborar nos presentamos a la Provincial de Salud en comisión y nos reunimos con el equipo, con la doctora Yudel Cacollado y le dijimos a esa comisión aquí están los soldados de Rotary 2 de mayo. Rotará a Interar y nuestra membresía para lo que ustedes necesiten. Vamos a seguir apoyando a Rotará a Interar y a los grupos de fomento. Yo quiero que finalmente y antes de los reconocimientos me permitan algo que no me puedo oír sin eso porque dejo de respirar fácilmente porque con ella respiro, con mi esposa Alexandra. De no ser por Alexandra nadie logra nada extraordinario solo. Con la ayuda de todos ustedes, poniendo más ahínculos y sirviendo juntos a través de Rotary lograremos cambiar más vidas. Esto se nos permitirá servir más y mejor a favor de aquellos que lo necesitan. Todos sabemos que Rotary es un club de servicio que busca unir líderes para brindar servicios comunitarios. para los, por lo que servir es la palabra idónea para definir a los rotarios. Y es en estas palabras de Aristóteles cuál es la esencia de la vida servir a otros y hacer el bien. Entonces, los invito a seguir con más fe, con más fuerza, con más ganas los invito a servir para cambiar vidas. ¿Acepta ese reto? Muchas gracias. ¿Juran ustedes hacer cumplir y cumplir todas las normas, protocolos y políticas de Rotary Internacional del Distrito 4060 y su club rotario Moca 2 de mayo? Si así lo hacen que la comunidad, nosotros y todos los beneficiados se lo agradezcan y lo celebremos juntos. De lo contrario, se comprometen a seguir trabajando incansablemente hasta obtener los resultados que esperamos. Quedan ustedes debidamente juramentados como presidentes del club rotario Moca 2 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!